Bueno, Ismael, empate en la isla de Lanzarote 22-22, ¿qué resumen hacemos del partido? Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado, que hemos estado todo el partido con unas diferencias muy cortas en el marcador y bueno, creo que ha sido un resultado al final, digamos justo, porque hemos tenido una parte cada uno y creo que ha sido un partido muy disputado. Bueno, ¿qué significa este empate? Porque ya venían con la permanencia en el bolsillo, pero un puntito más, ¿qué significa para esta recta final de la temporada? Bueno, nosotros la verdad que nuestro objetivo es intentar quedar primeras de este grupo, ahora mismo perdemos esa primera plaza, con lo cual no podemos estar satisfechos, pero venir a este campo y contra este equipo que ha hecho un gran partido en frente, pues bueno, mira, es un punto que tenemos que hacer lo bueno la semana que viene contra Zuazo. Bueno, ¿y qué son esos aspectos en los que hoy te gustaría mejorar? Bueno, los aspectos que me gustaría mejorar, que no hemos hecho bien hoy, sin duda son las superioridades, que es el hándicap que estamos teniendo todo el año y las pérdidas de balón, digamos, absurdas que nos están lastrando mucho. Bueno, la próxima semana comentaba Zuazo, que es contra el equipo que se juega prácticamente el liderato, ¿no? Sí, Zuazo, Salud y nosotros estamos ahí en un puño, ahora mismo yo creo que estamos todos empatados a puntos y aunque da última jornada entre ellos, nosotros tenemos que intentar sacar los puntos con Zuazo, hacer bueno este empate e intentar quedar primeras de esta segunda fase. Bueno, ¿qué valoraría del Zuazo? ¿Qué destacarías del próximo rival? Bueno, Zuazo es un equipo muy bien trabajado, una defensa muy proactiva, que provoca muchos errores en el rival, que tiene jugadoras diferenciales, como pueda ser Ainhoa o muchas otras, Madi Bengochea, Alba Sánchez, Ana Eroa Eskin tiene muy buen equipo y está muy bien trabajado, tendremos que estar más firmes si cabe que hoy, intentar tener menor número de pérdidas e intentar hacer más goles de transición de los que hemos hecho hoy. Bueno, la última, ¿qué te ha parecido el rival? Si has lanzado este ciudad de Arrecife, un equipo que parece que va creciendo poco a poco también. Sí, a ver, nosotros ya sabíamos que no se iba a parecer en nada este partido al del partido de ida, sabíamos que era un partido que íbamos a tener que trabajarlo mucho, que por responsabilidad también con la competición teníamos que salir muy intensas a jugarlo y bueno, creo que ellas tienen las cosas muy claras, juegan, tienen muy claro lo que juegan, tienen gente diferencial, se ha visto hoy, han estado muy bien también en portería y bueno, desearles toda la suerte del mundo igual que al resto de rivales. ¡Gracias!